Video número 29. Redes malladas. Método de Hardy Cross. Bueno, señores estudiantes, entonces vamos a continuar y vamos a ver a trabajar ya algunos métodos de cálculo de las redes malladas. Entonces, vamos a trabajar el diseño conceptual, vamos a hacer algún ejercicio, con el objeto de que ustedes tengan en cuenta las bases de este tipo de metodología. Entonces, vamos a empezar diciendo que el método de Hardy Cross es un método que la RAS, la RAS 2017, acepta como vale. El método de Hardy Cross, decíamos, el método de lógicides equivalentes, también puede utilizar el programa de Panet, también puede utilizar el programa de Guadalcat. Y hay muchos programas para calcular esto, pero este método de Hardy Cross me gusta porque es conceptual. Después veremos otros métodos, pero veamos este. Entonces dice, en virtud de que la red está constituida por circuitos cerrados de tuberías, el flujo de agua a través de ellas estará controlado por las siguientes condiciones. Dice, la primera condición, el flujo total que llega a un nudo debe ser igual al que sale. Q1 más Q2, 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 esta es básica. Siempre debemos tener en cuenta que el caudal que llega tiene que ser igual al caudal que sale. Si esto es diferente, algo está pasando. La pérdida de carga entre los dos nudos debe ser igual a cualquiera que sea el camino recorrido. Entonces, veamos a ver esta gráfica. Entonces, la pérdida de carga de entre A, ABD, tiene que ser igual a la pérdida de carga entre ACD. O sea que AD, por cualquier camino de recorrido de ABD y ACD, tiene que ser igual. Y si no es igual, la pérdida por aquí igual, toca establecer correcciones. Bueno, entonces, la tercera premisa dice, debe existir una relación entre el flujo y la pérdida de carga. Entonces, entre el flujo y la pérdida de carga. ¿Qué ecuaciones hay? Pues, la ecuación de William Hassen, ¿no? Esa me relaciona el flujo con la pérdida de carga. La fórmula de Darcy también. Y la fórmula de Collier-Turcon. Entonces, tendremos nosotros esas tres premisas para empezar a trabajar eso. Dice, para el cálculo de redes malladas se especifica lo siguiente. Se utilizará el método de Hardy-Cross o cualquier otro método equivalente para el análisis hidráulico del sistema de distribución. Previa aceptación de la entidad contratante. El error de cierre máximo será de un metro o de cero a un litro por segundo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una cota piezométrica en A y calculo las pérdidas en AC y le doy la cota piezométrica en C y calculo las pérdidas en CD y le doy la piezométrica en D esta cota piezométrica en D tiene que ser igual a AB más BD las pérdidas aquí me da la cota piezométrica aquí y BD calculo las pérdidas y me da la cota piezométrica. Por estos lados la cota piezométrica en D tiene que ser igual. O, como dice aquí por lo menos el error de cierre por un lado y de otro sea cero a un metro. Si es más de cero a un metro hay que establecer correcciones y eso es lo que vamos a hacer. Bien. Dice es un método de aproximación de sucesiva. Si no cierra aquí en D entonces yo tengo que volver a iterar, digamos para que me cierre aquí porque si no cierra hay que hacer ir, ¿no? De aproximación. Es un método de aproximaciones sucesivas a un conjunto de flujos supuestos hasta que la red está equilibrada hidráulicamente o sea que las pérdidas por aquí sean iguales a las pérdidas por acá. O cero a un metro. Entonces dice se supone el gasto mire aquí hay una palabra se supone el gasto a través de cada tubería de tal manera que satisfazca la ecuación de continuidad en cada uno. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Que el caudal que llega sea igual al caudal que sale. Entonces se suponen los caudales por ejemplo yo aquí si tengo un caudal por aquí ¿cuánto va por aquí? ¿cuánto va por acá? No sé. Entonces parto de una suposición de que aquí llega un caudal y se dividen en dos caudales pero no seco. Entonces yo puedo decir bueno el 70% viene por aquí y el 30% por aquí. Parto de una suposición. ¿Cómo comprueba la suposición? Si con estos caudales la suma de pérdidas por aquí son iguales acá la suposición es correcta. Pero si cuando yo digo yo establecí estos caudales y la pérdida de carga por aquí la diferencia de pérdida de carga por aquí o por acá me da un metro ah no digo la suposición mía es incorrecta y entonces tengo que volver a hacer otra suposición. No. Entonces dice se asume el sentido del fuego en sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario. Entonces dice las pérdidas de carga serán iguales H es igual a KQ a la N y debe cumplirse que sumatoria de H sea igual a 0 o sumatoria de KQ a la N sean igual a 0. Por eso decimos pérdidas por aquí y pérdidas por acá 0 pero aquí tenemos esto es positivo y esto es negativo. A favor de las manecillas positivo y en contra negativo. Bien pero ¿qué pasa si yo por ejemplo en este punto D llego con una cota piezométrica por acá 75 y llego con una cota piezométrica por acá 74 entonces hay un metro de diferencia y lo que quiere decir es que la suposición mía es incorrecta y entonces quiere decir que los caudales que supuestos no son los adecuados. Entonces yo vuelvo a hacer una suposición yo vuelvo a hacer una suposición en este caso yo he dicho que por aquí va el 60 y por aquí el 40 y de pronto puedo hacer una suposición que por aquí sea el 50 y por aquí sea el 50 y busco cuál es la pérdida y si llego aquí que la pérdida es igual la por aquí y por acá entonces la suposición mía es correcta si no tengo que hacer otra suposición por eso este es un proceso de iteraciones sucesivas. El problema de esto es que es decir lo que sugiere el método de Hardy-Cross es que cuando yo hago una suposición y la suposición es incorrecta entonces yo establezca un error de cierre para que el caudal que es el nuevo caudal se relacione con el caudal inicial y no tenga que yo ser arbitrario ponerle tal que porcentaje este no entonces yo establezco un caudal que es el que hace la corrección a estos caudales y por ejemplo ya tengo aquí estos caudales entonces yo digo no me llegó entonces establezco una corrección un delta-q para ver si con ese q y más delta-q y menos delta-q aquí me cierre lo que quiere decir esto como le decía anteriormente la suposición inicial es arbitraria pero el resto ya vamos disminuyendo el error de cierre y como se hace para disminuir el error de cierre entonces aquí tenemos las correcciones que hay que hacerse entonces q más delta-q delta-q es la corrección que hay que hacer al caudal inicial para que para que me llegue con una pérdida igual a cero a veces hay que hacer dos tres o cuatro correcciones pero cada vez que hago la corrección el error de cierre va siendo más pequeño eso es lo importante el error de cierre va siendo más pequeño aquí hay un elemento que dice que q más delta-q el binomio de newton forma de binomio de newton y esto está corrigiendo el error hasta que despejando el error de cierre es decir delta-q que es la corrección que yo tengo que hacer a mi caudal es igual dice sumatoria de k su cero aquí va un poco de fórmulas y esta corrección dice que es igual a sumatoria de h su cero sobre n sumatoria de h su cero sobre h su cero entonces dice este numerador puede ser positivo o negativo miren que esto es negativo menos pero este puede ser positivo y negativo el denominador siempre es positivo entonces este es positivo esto significa que el signo de q su cero depende únicamente del numerador de sumatoria de h su cero si este me da menos entonces menos por menos da más q su cero es positivo si este es más entonces más por menos da menos entonces este q es negativo entonces dice si se aplica la fórmula de William Hassan n es igual a un 85 y si es Darcy Weissbach n2 o también puede ser Collier entonces aquí en este caso pues si yo utilizo Weissbach en un 85 o si le meto Darcy pues dos Darcy o Collier bien entonces aquí tengo un ejemplo un plano conceptual de estos de lo que hemos dicho ahora ejemplo yo tengo aquí mi tanque y esta es mi red de distribución esta parte de abajo vamos a verla un poquito más digamos que el tanque queda en la cota 100 yo tengo esta cota que es la cota 66 esto está en plano o sea es la misma cota tanque está en 100 yo tengo aquí que el caudal que vamos a llevar aquí son 20 litros 20 litros por segundo y 20 litros pero a cada uno de los nudos por ejemplo al nudo A yo he hecho la 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 repartición el caudal de repartición por metro de las áreas y en el nudo A necesito 5 litros por segundo en el nudo B 5 litros en el nudo C 5 litros y en el nudo el nudo C 5 litros y en el nudo D 5 litros o sea que aquí me están saliendo yo estoy entrando con 20 y salen 20 entonces está bien entonces en el punto A está saliendo 5 litros por segundo bueno ¿qué más tengo? yo tengo que aquí dice 20 litros por segundo la longitud y es longitud 500 metros la longitud de esto es 500 metros y tengo este punto aquí como yo tengo el caudal y el diámetro el caudal el diámetro ¿no? ¿qué tengo? caudal y diámetro y si yo voy a utilizar tuve diapo Bc tengo el caso S ¿qué tengo que tener? la temperatura ¿qué tengo que tener? la longitud o sea con todos esos datos yo puedo utilizar la fórmula de Kohlberg y determinar cuál es la pérdida de carga entre el tanque y A supongamos por eso es un plano conceptual voy a partir de suposiciones que yo estoy haciendo ¿no? para explicar no quiere decir que la realidad sea esa sino que yo para explicar supongamos que yo con esto ya entraron ustedes a su a su a su fórmula de Kohlberg inclusive aquí podría decir yo el caudal por accesorios es tanto y entonces yo puedo calcular las pérdidas totales 10 metros entonces 100 menos 10 cota piezométrica en A90 o sea que tengo una cota del terreno de 66 y la cota piezométrica en el punto de entrada de este sistema ¿no? del punto de entrada de ese sistema a este es el que me voy a referir ¿no? punto de entrada de este sistema de la red red mallada entonces yo tengo mi red mallada que está aquí ¿no? entonces llego a este punto tengo una cota piezométrica aquí voy a coger el punto D el punto D es el más bajo digamos el punto donde va lejano aquí entonces yo digo la cota piezométrica en D es igual a 66 más 15 15 que son la presión ¿no? entonces me quedaría aquí la presión 81 metros voy a llegar de 90 a 81 metros ¿cuánto hay diferencia de niveles? no hay bueno ¿qué más necesito para mi cálculo? por lo pronto voy a decir mire esta longitud es 500 metros esta es 300 esta es 300 y esta es 500 o sea que cada cada tramo ¿qué más digo? voy a tengo que debo de tener el diámetro después sabremos nosotros cómo calculamos este diámetro pero por lo pronto yo lo tengo este diámetro digo este diámetro es de 4 pulgadas este diámetro es de 3 pulgadas este diámetro es de 3 pulgadas y este diámetro es de 3 pulgadas entonces ¿qué tengo yo? con la pieza métrica aquí las tengo las longitudes y tengo los diámetros ¿qué tengo aquí? el caudal 20 litros por segundo que es lo que traigo del tanque a este punto entonces tengo que me llegan 20 litros por segundo entonces veamos a ver en el nudo A me está llegando 20 litros por segundo y aquí lo que llega tiene que ser igual a lo que sale aquí en el punto A salen 5 litros por segundo o sea si entran 20 salen 5 por estos dos tubos por este tubo de aquí y este tubo de acá me saldrán los otros 15 litros por segundo ¿cierto? me saldrán los otros 15 litros por segundo entonces aquí ya tengo un problema porque yo no sé cuánto sale de esos 15 cuánto sale por aquí entonces mire voy a partir de una suposición y el método de Cardi-Cross es eso partir de una suposición y comprobar la suposición entonces yo parto de una suposición de que el caudal ¿no? la suposición caudal es 20 menos 5 15 litros por segundo entonces estos dos entonces yo digo el 60% va por AC y el 40% va por AB entonces 15 60% 9 litros y el otro 4 litros entonces por aquí eran 9 y aquí 6 pero es una suposición entonces por aquí van 9 litros y por aquí van 6 entonces yo digo bueno ahora sí por aquí van 9 litros y por aquí van 5 entonces entran 9 tiene que salir 9 entonces 5 litros por aquí y van 4 litros por acá por acá por acá también digo por aquí ¿qué pasa? por este lado son 6 litros por segundo van por aquí 6 litros por segundo salen 5 litros y salen entonces 6 y 5 pues tendrán que ir por acá 1 litro por segundo aquí van a llegar entonces tenemos 4 litros por segundo y 1 litro por segundo 5 litros que entran y 5 litros que salen entonces ya tengo yo fijados mis caudales y los caudales que llegan y los caudales que salen tengo la cota piezométrica en la entrada del tanque como lo he calculado pues el tanque menos las pérdidas que me dieron y me da esa cota que es aquí en esto pues yo necesito llegar con 66 y 15 80 litros bueno entonces ¿qué es lo que quiero yo hacer? ver cuál es la cota piezométrica aquí entonces ¿qué tengo? miren yo tengo el caudal y tengo el diámetro tengo la longitud ¿qué tengo? el valor de K K sub S ¿por qué? porque si yo he dicho tubería PVC el K sub S es .0015 y si yo digo la temperatura del agua 20 grados centígrados entonces tengo la viscosidad cinemática entonces meto estos dos datos y tengo la pérdida entonces miren AC tengo diámetro longitud y caudal tengo también la temperatura ¿no? tengo la temperatura del agua y con eso pues yo calculo las pérdidas ¿no? pérdidas supongo esto como es un plano conceptual por eso cuando hablo de conceptual estoy hablando de conceptos no quiere decir que la pérdida me dé 6 no, yo le digo por ahí me dio 6 metros entonces si me da 6 metros entonces yo digo cota piezométrica 90 menos 6 84 CD es de 3 pulgadas longitud 50 metros caudal ¿no? caudal ¿cuál es? 4 litros por segundo y entonces digo con esto calculo mis pérdidas puedo utilizar Darcy Weissback Colebro o William Hassan calculo mis pérdidas e inclusive aquí puedo decir bueno las pérdidas por ficción fueron estas pero aquí con este diámetro yo puedo calcular las pérdidas calcular las pérdidas por el valor de los K sub i para determinar las pérdidas por accesorio y pedía calcular las pérdidas de carga total digamos que las pérdidas de carga total me dieron 3 metros entonces 84 menos 3 me llegaría aquí 81 ah bien yo tengo por aquí estoy pero por acá veo entonces yo digo de A de A a B también ¿no? tengo 4 pulgadas 500 metros caudal 6 litros por segundo entonces con esto calculo las pérdidas y me dice que son 4 metros entonces sería 90 menos 4 la cota piezométrica en B es 86 y entonces tendría yo 86 pero bueno B B B no B C no es aquí BD BD este púntico es BD en las conferencias ya le sale correcto BD entonces dice BD en todo caso es diámetro 3 pulgadas longitud 3 el caudal de 1 litro por segundo y las pérdidas supongamos que fueron 4 segundos entonces sería 86 menos 4 5 me da 81 5 entonces aquí es donde ya pruebo mire por acá me dio 81 me cerró bien pero por acá me dice que me da 81 5 y cuánto tiene que ser la diferencia del error de cierre tiene que ser 10 centímetros o sea punto 1 entonces dice pérdidas ACD 9 metros pérdidas ABD 85 diferencia 0.5 mayor de 0.1 metro no máxima permitida entonces ¿qué tengo que hacer? entonces en este caso yo digo tengo que iterar entonces ¿qué es lo que podría hacer? yo decirle bueno aquí 65 y 35 y que me den nuevos caudales y al hacer eso con 65 y 35 resulta que esta diferencia me dio 82 y aquí 83 por ejemplo no digo otra vez ¿por qué no hago 75 y 25 y otra vez no me cierro? entonces lo ideal para esto es más bien haga las iteraciones pero con el binomio de Newton lo que hace es que cada cada iteración disminuye el error de cierre y entonces el método de cross de aproximaciones sucesivas pues hace eso entonces yo diría a estos caudales me dice entonces ¿yo qué hago? calculo el delta q y lo sumo aquí y lo resto acá por ejemplo ¿qué tal que me dé delta q 0.5 entonces digo 9 más 0.5 9.5 y acá 6 menos 0.5 5.5 entonces este delta q es el el que bueno y si yo hago otra vez entonces ya este sería 81 y 81.5 de pronto la otra iteración me da 81.2 y aquí 81.4 por ejemplo ah dijo bueno ya ya el error de cierre son 20 centímetros vuelvo a iterar y ya me da entonces por eso yo he hecho este cuadrito como para que tengan ustedes la idea de cómo es lo que trato yo de explicar en este sistema pero como le digo pues estos son planos conceptuales que no estas pérdidas no son las reales sino que yo lo he puesto así como para 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 que ustedes ya saben cómo sale esto 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 y esto pero si ustedes lo pueden hacer ahí real pues sería lo ideal pero pero estos son conceptuales es para explicarles a ustedes criterios para el diseño de la red si bien el método de cross es igual que otros métodos una herramienta útil en el diseño se admite que es solo eso y que la selección de los diámetros que conducen a la selección más económica está sustentada por el criterio y conocimiento cabal del funcionamiento hidráulico del sistema mallano la red y el tanque de almacenamiento están íntimamente ligados y de la ubicación de este último depende la solución más conveniente por ejemplo miren yo he dicho que este es el tanque y esta es mi red por eso yo antes de hacer el diseño de la red busco esta cota piezométrica entonces yo digo a esta cota menos las pérdidas aquí pero ¿qué tal si esta diferencia de alturas por ejemplo en vez de ser 15 metros me hubiera dado 10 yo digo ah aquí llegué a esta cota piezométrica en D que es la presión es 10 metros no yo necesito que sea 15 pero yo ya he hecho mi cross y cuando hice mi cross me dio que la piezométrica aquí es 10 metros y yo necesitaba 15 entonces puedo hacer dos alternativas la primera es con los mismos datos que tengo sin tocar el cross y el diseño yo poder decir ah hombre ¿por qué no varío el diámetro? entonces en vez de 8 pulgadas yo subo el diámetro a 10 pulgadas y al hacer eso la cota piezométrica aquí se me va arriba digamos que estaba aquí con 8 hasta aquí con 10 me va más arriba y todas las presiones de aquí se suben entonces miren ustedes que hay una interrelación entre este y el tanque y el tanque y la red porque si yo subo 5 metros aquí como me he tocado esto pues entonces todo esto me sube 5 metros y de pronto ya con ese diámetro de tuberías subido los 5 metros puedo yo puedo yo tener los diámetros en la red pero lo único los mismos diámetros y caudales en la red pero lo único que he hecho es subir la cota piezométrica tanque entrada o punto por eso decimos nosotros que es es íntimamente ligados muchas veces yo puedo subir la cota piezométrica el tanque y como ya tengo las otras no es más que suba esa cota piezométrica y veo si las presiones están adecuadas la otra alternativa sería cambiar de diámetro cambiar de diámetro para que las pérdidas no sean tantas y entonces podría ser eso bien me dice entonces la metodología emplear para elaboración de un proyecto dice para elaboración del proyecto se propone la siguiente metodología cálculo de consumos localización de ejes fijación de mallas y longitudes de tramos hipótesis de alimentación acumulación de gastos determinación de diámetros y cálculo de cosas entonces eso es lo que vamos a ver en esta red de distribución luego aquí ya ha terminado mi cross entonces yo ya tengo las tengo aquí la cota piezométrica y las pérdidas aquí y las pérdidas acá y entonces yo lo que voy a establecer es el cuadro de presiones dice solo este solo este da la valoración que todas las hipótesis están bien entonces si yo si yo he dicho que estas eran las diámetros pues el error de cierre no va a ser cero o cero entonces aquí me dicen estoy correcto pero de lo contrario que tal que al hacer yo esto la cota aquí me hubiera dado 12 no pues si yo tengo que subirle a 15 entonces la valoración de de cuáles son mis cotas piezométricas en el sistema me dice a mí si estoy bien o mal no solamente el cross sino las presiones entonces por eso yo cota piezométrica y cota de terreno esa diferencia de cotas piezométricas y cota de terreno me da la presión por eso y si me da presiones menos de 15 metros pues quiere decir que los diámetros son pequeños y si me dan más de 15 metros que me den 25 uy digo los diámetros son muy grandes entonces por eso dice cuadro de presiones toca hacerlo para saber si estamos bien y por último el despiece de la red entonces hay un un cuadrito un ejemplo 9.2 dice yo diría que este ejemplo bueno dejemos o cambiamos de una vez 9 pongamos de 9 por esto yo creo que 9 ya está dice diseñar la red mallada de una localidad con las siguientes características población futura 7000 habitantes altura sobre el nivel del mar 2000 metros dotación por todo concepto 200 litros habitante día yo voy a utilizar PRC RD41 el problema es que RD41 solamente hay hasta 4 pulgadas ¿no? entonces yo diría que de esto depende ¿no? RD41 hasta 4 pulgadas y entonces tendría que pasar hasta 3 pulgadas que es el mínimo para redes sería entonces RD32.5 porque 4 y 41 bueno hasta todo lo que esté de 4 ponemos RD41 lo que sea menor de 4 pues ya no puede ser 41 porque el 3 de 3 pulgadas es RD32.5 y además temperatura del agua localidad de densidad uniforme consumo industrial localizado en el tramo 2192 33 litros por segundo se colocarán hidrantes unos de 5 litros en el tramo 23-24 al final un litro por segundo porque es peroración entonces vamos a colocarle entonces un consumo industrial y un hidrante en un punto entonces cuando yo voy a hacer mi mi evaluación la estoy haciendo con hidrante en un punto entonces cálculos de consumo dice medio diario dotación por población sobre 66.400 16.20 litros por segundo máximo diario 16.20 por 1.3 21.06 máximo horario 33.70 máximo horario total más 3 3 del consumo industrial porque este no tiene el consumo industrial el caudal es constante decíamos por eso no le aplico estos dos valores sino que digo 3 litros por segundo y en definitiva el horario total es 36.7 localización dice localización fijación de mallas y longitudes en los tramos bueno entonces vamos a desaparecer localización localización fijación de mallas y longitudes en los tramos se localizará sobre el plano topográfico los ejes de los conductos determinando la longitud de los diferentes tramos se efectuará el trazado de los conductos principales deduciendo luego fácilmente el trazado de los conductos secundarios las tuberías secundarias se conectarán únicamente con las tuberías principales de tal forma que las tuberías secundarias que se crucen o intercepten no se interconecten entre sí sobre la localización se estudiará la exposición de válvulas hidrantes se disponerán en las tuberías principales las válvulas necesarias que permitan aislar un sector o zona de servicio manteniendo el servicio del agua en el resto de la población se analizará y sustentará la disposición de las válvulas teniendo en cuenta la flexibilidad de operación del sistema y economía en el diseño para reducirlas a un mínimo al aislar un sector o zona de servicio todas las condiciones de tuberías secundarias con las tuberías principales se proveerán de válvulas en poblaciones pequeñas podrá ser suficiente pero ver una única válvula en la tubería que alimenta la red de distribución en el ejemplo se dispusieron las válvulas en forma de poder aislar circuitos que es la más común no se debe multiplicar innecesariamente el número de mallas de tuberías matrices una malla de tuberías matrices podrá tener unas 8 o 9 manzanas en ciudades grandes y unas 3 o 4 manzanas en pequeñas bueno entonces vamos a ver este es mi plan este es mi planito y lo vamos a ver vamos a ver cómo es qué es este es el plano de mi localidad bueno entonces vamos a ver qué es lo que hago yo bueno digo no voy a hacer un hallado externo porque aquí hay mi ventura y ahí van a ver la población futura y estas cuadrículas que están con un pico son población es decir manzanas futuras no existen solamente entonces hago mallado externo lo rojo van a ser las mallas las tuberías principales yo lo hice aquí con rojo para que se vayan dando cuenta de cómo va esto y en el plano no aparece este rojo sino que yo lo puse el rojo para que se den cuenta cómo estoy ya formando mi malla pero en el plano ya toca quitarlo entonces en el plano ya tengo calles carreras etcétera entonces aquí tengo una zona de futuro desarrollo y por aquí va a haber una veredita que tiene que ser alimentada de esta zona y por acá otra vereda que va a tener que ser alimentada de esta zona entonces yo le doy la longitud y tanque tiene cota y esta es la topografía o sea es una topografía que va descendiendo desde la cota 60 hasta la cota 49 entonces vieron ustedes esta es una pendiente uniforme que va creciendo entonces yo de aquí llego a este punto y empiezo a distribuir pero como dice que tres o cuatro mínimo cuatro manzanas entonces yo he cogido seis y aquí ocho nueve manzanas nueve manzanas he hecho un hallado esta es la malla uno y esta es la malla dos bueno vamos a ver ahora sí disposición de válvulas para esto veamos veamos más más directo el diagrama de localización entonces yo tendría aquí un tubo aquí un tramo y cada tramo tiene su longitud 95 100 metros 95 tiene 80 este tiene 85 este tiene 90 metros 70 80 cada uno tiene su longitud estas las mido en el plano entonces yo digo ahora esas son las longitudes esta es mi malla principal de aquí de aquí de aquí de aquí y la trazo para qué para entonces todo lo que esté aquí por ejemplo lo amarillo lo que voy a trazar sobre tuberías secundarias o de relleno entonces yo digo voy a ser de aquí y voy a unir con esto de aquí voy a unir con esta y de aquí y voy a unir con esto ¿por qué estas tuberías secundarias tienen este salto? ¿qué quiere decir ese salto? quiere decir que no se une si se unieran hubiera aquí una cruz pero esto quiere decir que esta tubería no se une y es bien importante este saltico porque resulta que como yo hago este salto si yo tuviera una cruz aquí tendría que poner un poco de válvula pero al hacer ese salto solamente una válvula aquí y otra así también en este punto y en este punto y en este punto y en este punto de atrás ¿qué quiere decir? que por ejemplo aquí en este punto hay un daño entonces si hay en este daño en este punto solamente yo cierro esta válvula y cierro esta válvula y se aísla todo el sector entonces lo que yo voy buscando son aislar sectores fíjense ustedes las tuberías secundarias aquí y aquí para este punto de abajo miren este tramo le he puesto una válvula aquí y otra válvula entonces cualquier cosa que suceda a este tramo cierro estas dos válvulas aquí que suceda algo en este tramo cierro estas dos válvulas aquí lo he unido pues entonces este tramo de aquí cierro dos válvulas este tramo de aquí cierro dos válvulas o sea que me estoy evitando porque si yo por ejemplo tuviera aquí una cruz tendría que poner válvula aquí y válvula acá o válvula acá y cerrar esta válvula de acá entonces muchas válvulas entonces lo que se hago es con estas mi malla sectorizarla y las tuberías secundarias aquí por ejemplo ya son tuberías terciarias porque son tramos pequeños y van abiertos entonces aquí siempre el tramo en la tubería terciaria una válvula una válvula y la longitud válvula y la longitud estas terciarias también se podrían unir aquí si no si hay una calle por aquí pues una y yo puedo unir esto también pero los costos por eso pues estas son tramos abiertos por ejemplo aquí ¿no? estos tramos están hasta 305 metros se extiende entonces estos o sea hay un tapón pero no quiere decir eso pues un va a haber un tapón y en el futuro pues se va ¿para qué? se le quite el tapón y se ponen las tuberías que van a abastecer esta población y aquí también aquí hay un tapón pero pero posteriormente pues va a haber unas tuberías entonces miren ustedes que las válvulas por ejemplo aquí tengo una válvula y otra válvula si yo quiero cierro si por ejemplo hay un daño aquí en este sector yo cierro esta válvula de aquí y cierro esta válvula de aquí y estas dos válvulas y entonces se preparó este sector de la tubería principal la misma historia aquí si hay un baño aquí pues yo lo que hago es es aislar este tramo en este caso pues pondría una válvula aquí y aislaría el sector por ejemplo si yo quiero aislar este 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 tramo de sector de arriba con este sector de abajo entonces lo que haría yo aquí es cerrar estas válvulas entonces cierro todas estas válvulas de aquí y no hago que el agua pase por aquí entonces ahí los sectores aquí me está faltando en esta parte de aquí aquí hay una válvula y aquí hay otra válvula ya en el en el diseño ya les va a aparecer también la válvula es que hay varias cosas que y toca ir mejorando poco a poco por ejemplo estos colores así no tenía no los tiene los diseños bien bueno entonces aquí tengo válvulas entonces que tendría yo aquí por ejemplo aquí hay tres o aquí hay una cruz aquí hay una cruz de pronto aquí hay una cruz cruces pero si estuviera pvc y los diámetros son pequeños no hay cruces sino tres entonces aquí habría una t y aquí habría otra t entonces cuando yo voy a trabajar estas cosas cuando yo voy a trabajar estas cosas lo que tengo que apoyarme mucho es en los catálogos porque yo digo ah no voy a ponerle aquí una cruz y resulta que en pvc diámetros pequeños medianos pequeños no hay cruz sino son t entonces yo llego aquí con una t y salgo con una t o ya para diámetros grandes yo puedo hacer una cruz entonces eso tengo que verlo pero todo tengo que trabajar con catálogos bueno entonces como íbamos bueno dice determinada la longitud es en la red yo las he calculado aquí las tengo aquí entonces que que dice determinada y debido a que el tipo de localidad tiene una zonificación homogénea se calculará la demanda unitaria por metro lineal decíamos que si no hay homogénea y hay diferentes densidades pues lo hago por el método de las densidades pero el método de las densidades cuesta más porque tiene mucho más trabajo en cambio este no es más que yo tengo este plano y aquí no es más que sumo las longitudes de las tuberías principales secundarias y terciarias y entonces ya tengo yo que el caudal es igual a 33.7 dividido entre 5.953 miren ustedes esto yo cogí 33.7 y no 36.7 porque estos 3 litros por segundo los voy a poner en la parte de la industria estos ya son distribuidos en todo pero esta industria es puntual entonces aquí diría yo caudal unitario 5.953 la longitud dividida esto entonces me da .00 0.5661 litros por segundo por metro entonces aquí ya veo litro segundo ahora sí vamos a ver cuáles son las hipótesis de alimentación porque si yo sé cuánto cada tramo cuál es la longitud no es más que el caudal unitario por la longitud y me da el caudal total caudal unitario por ejemplo 100 metros por 0.056 litros por segundo por metro lineal le da caudal del tramo en litros por segundo que es lo que yo quiero siempre tengo que tener mis caudales lo primero tienen que establecer caudales y nosotros lo hacíamos anteriormente con caudales entonces dice hipótesis de alimentación con el objeto de determinar cómo se alimentan los tramos secundarios y poder fijar los caudales en las tuberías principales es necesario efectuar un esquema en el cual se indique la forma de alimentación este esquema se incluirá en la memoria de cálculos ojo en la memoria de cálculos no en los planos no en los planos en la memoria de cálculos o sea cuando ustedes tienen que hacer su memoria de cálculo porque tienen que ustedes demostrar lo que hicieron y cómo lo hicieron entonces uno revisa y si está bien pues le han visto bueno pero los planos estos planitos estos de hipótesis de alimentación van en la memoria de cálculo hay algunos y eso me ha pasado anteriormente que hacen una me hacen grandísima la hipótesis de alimentación y los y cuando tienen que hacer el diseño de la red para yo para verla correctamente y para poderla ver hacen unas 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 un cuadro de de la red de distribución pequeñísima arrevesados no el cuadro de la red de esto que estamos viendo aquí de esta este tiene que ser grande cuadro este este tiene que ser grande y si no le caben los accesorios aquí pues divídalo en dos zonas plano uno este y este de acá plano dos entonces le dan plano más grande y entonces ya puede hacer el despierce pero por favor entonces qué más dice la hipótesis de alimentación entonces dice en la hipótesis de alimentación deberán tenerse cuenta las siguientes consideraciones la forma de alimentación se debe efectuar desde luego teniendo en cuenta la topografía del terreno en general se establecerá como hipótesis el sentido del movimiento del lago que lo haga recoger el camino más corto yo voy de arriba hacia abajo pues no de arriba hacia bien abajo y me revuelvo no entonces hay que ver el camino más corto para proceder al estudio de la red mallada se la divide en cierto número de redes ramificadas imaginarias ojo fíjese cuando estábamos hablando de redes ramificadas decíamos una red ramificada una red mallada está compuesta por redes ramificadas imaginarias entonces la conceptualización que hicimos allá nos sirve para y así poder hacer una suposición inicial sobre la dirección de los cuadros figura 915 entonces vamos a ver entonces primero pues veamos a ver cómo es que viene esto esto viene con la topografía viene viene hacia abajo todo viene hacia abajo miren ustedes hacia abajo y va hacia acá y no y la punta más bajo está aquí pero que podría ser que esto baje hasta aquí y vuelva a subir y vuelva a subir aquí o sea que esta cota sea la más baja y después de nuevo subir acá o sea que el terreno sería bajando y subiendo aquí estaba bajando con pendiente uniforme pero podemos hacer bajando y subiendo y entonces si fuera bajando y subiendo el punto 24 sería el punto tríneco o sea que siempre el diseño tendría que referenciarlo al punto 24 bueno cuando es bajando y subiendo de resto no hay problema esto es una pendiente uniforme y nos vamos a venir por estos sectores bajando hasta el punto bueno entonces dice la forma se debe estar desde luego teniendo en cuenta la topografía del terreno es uniforme bajando en general se establece el sentido del movimiento del agua que lo haga recorrer el camino más corto entonces vamos a ver este este sistema yo vengo por aquí y quiero alimentar este tramo entonces yo digo lo puedo alimentar de aquí así o también lo puedo alimentar viniendome por acá y haciendo esto de abajo hacia arriba entonces hay mucha más longitud para llegar a este punto entonces yo lo que hago es digo no voy a alimentarlo por aquí y este tramo lo voy a alimentar de aquí hacia acá y este trámito de acá lo voy a alimentar también entonces este tramo uno dos que hace él alimenta su propio tramo y va a alimentar este tramo de aquí y este tramo de acá entonces cuando yo digo alimentar este tramo de aquí y este tramo de acá yo tengo que marcarlo en la hipótesis de alimentación miren yo digo ah bueno llego este trabajo esto y voy a alimentar este tramo y entonces utilizo esta linecita para saber que este tramo alimenta este tramo de aquí y miren aquí otra línea o sea que alimenta a este tramo de acá arriba y este tramo de acá abajo no quiere decir esta línea que vamos a llegar aquí a este punto y no la vamos a unir no en el plano que ustedes tienen va a aparecer unido miren pero algunos también aquí es otro error que cometen aquí me ponen esa línea y aquí no aquí va unido y aquí va una válvula y otra válvula solamente para la hipótesis de alimentación tiene esa línea ahí y esta línea mejor dicho los que pongan esa línea les voy bajando de una vez porque esto es solamente para la hipótesis de alimentación pero miren su plano cómo va a quedar está aquí esta válvula aquí está aquí aquí pero quiere decir que este tramo alimenta a esta y alimenta a esta así sucesivamente pues este tramo de aquí pues alimentará a esta tubería a este y a este entonces aparece miren ustedes como otra vez está bajando entonces alimenta este sector esta rayita quiere decir que la alimenta hacia aquí abajo y está hacia acá este tramo por ejemplo entonces quiere decir que alimenta su propio tramo más este tramo más este tramo este tramo 4-5 alimenta su propio tramo y este tramo de aquí el 8-12 alimenta su propio tramo y este tramo de aquí entonces fíjense ustedes que ya estoy alimentando este tramo de aquí el agua viene por aquí y digo llega a 10 y este 10 alimenta todo este tramo por eso la topografía dice hasta aquí entonces cierro hasta aquí la topografía dice que baja entonces digo aquí tengo esta línea pero esta línea es como para decir que este tramo alimenta esta línea por ejemplo aquí hay esta línea de acá este tramo de aquí alimenta esta línea de acá y esta línea de acá este tramo de aquí esta línea y esta línea pero por ejemplo el 11-12 el 11-12 alimenta su propio tramo pero no este porque este este tramo de aquí ya lo alimentó este y este entonces este 11-12 solamente alimenta su propio tramo no alimenta otro tramo porque este este tramo de aquí ya lo esta tubería lo alimenta y aquí por ejemplo 24 23-24 pues alimenta el tramo del sistema más 305 que son para población futura estos 180 que son para la población futura y las urbanizaciones futuras que se vayan a dar entonces por ejemplo el 17 17 17 a 21 alimenta su propio tramo más este más este y más este el 21-22 solamente alimenta su propio tramo más este y así sucesivamente por ejemplo este tramo 16-20 16-20 alimenta su propio tramo y este entonces esas son las hipótesis de alimentación muchas veces por ejemplo tengo por aquí y como este por ejemplo es topografía plana vengo por aquí y yo no sé por dónde irme si irme si ponerle todo aquí o todo aquí entonces muchas veces cuando no está muy no está muy señalado por dónde va a ir el agua entonces yo digo la mitad de este la mitad de 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 este tramo lo alimento de aquí a acá y la mitad de este tramo lo alimento desde aquí a acá entonces tocaría poner en vez de esta línea aquí cerrarlo aquí y decirle que parte por aquí y parte por ahí entonces eso es el diarama de alimentación este diagrama de alimentación va en sus cálculos la memoria de cálculos no va en el plano como le digo me hacen uno grandísimo acá y otro pequeñito acá este tiene que ser grande porque aquí tengo que despiezar y entonces aquí para despiezar si es bien difícil bien entonces dice bueno ya tenemos que hemos despiezado esto y sabemos dice una vez estudiada y fijada la forma de alimentación se elabora la tabla 9-3 de gastos parciales entonces sería la cual entonces ¿qué hago? entonces 23-24 por ejemplo 23-24 ¿qué alimenta? su propio tramo 95 y alimenta más 23-95 más este tramo más este tramo o sea 95 más 305 entonces 95 más 305 son 400 pero 95 es su propio tramo y 400 los tramos que alimenta por ejemplo 22-23 la longitud propia es 100 y el tramo que alimenta es 96 entonces longitud propia 100 y tramos que alimenta 96 longitud total 196 por ejemplo el 11-12 la longitud propia son 95 alimenta ningún tramo nada porque este tramo lo alimenta desde acá entonces 11-12 por eso 11-12 dice su propio tramo tramos que alimenta 0 longitud total 95 entonces por eso cada uno pues va va por ejemplo el 12 que será la longitud propia 95 la longitud de tramos que alimenta sería 90 más 95 más 90 entonces suma tramo propio 12 entonces 12 por ejemplo 95 y los tramos que alimenta 275 bueno entonces 95 y 95 y 90 aquí los tramos que alimenta 90 95 y 90 275 más 90 entonces todo eso lo hago entonces ¿qué hago yo? ya tengo la longitud total ahora sí pues como tenía el caudal unitario ¿cuánto me dio el caudal unitario? el caudal unitario ¿cuánto fue que vio aquí? punto 0 0 56 61 multiplico ese término por la longitud total y me da 2.80 en cada tramo 1.10 1.08 y me da 33.7 entonces por esto es por ¿no? gastos domésticos comerciales institucionales pero no industriales ni protección comercial la suma de las longitudes y los gastos parciales debe ser igual a la longitud y el gasto total entonces ¿qué hago yo? lo que hago es dice una vez trazados los conductos y determinado el sentido del movimiento del agua se procede a la acumulación de los gastos de acuerdo con la distribución de los consumos propios de cada tramo para ello se elabora un gráfico en el cual al extremo de cada tramo de las mallas principales se anotan los gastos parciales tomados de la tabla anterior figura 9.16 entonces vamos a ver aquí entonces ¿qué tenemos? en el tramo 23.24 vamos a ver 23.24 2.80 ese era tramo propio de alimentación 2.80 22.23 tramo propio 1.10 entonces yo aquí voy aumentando tramo por tramo 2.80 aquí tengo 1.10 pongo aquí 2.80 1.10 aquí me dio 1.08 22.23 vamos a ver 22.23 2.20 1.1 1.1 21.22 1.08 estos los voy colocando aquí voy colocando aquí 2.80 1.1 1.08 2.55 2.72 entonces los voy aquí colocando en cada sector lo que nos dio allá entonces mire 1.39 ahora ¿qué hago? acumulo los gastos entonces digo por aquí me tienen que tener este caudal de 2.8 litros por segundo este caudal de aquí va a ser igual a 2.8 más 1.11 3.91 por aquí salen 3 litros por segundo ¿no? y por aquí 1.08 entonces yo sumo 3.91 más 3 más 1.08 y me da 7.99 3 que era el caudal del consumo industrial la industria está aquí y el caudal es 3 litros entonces me da 7.99 entonces digo 7.99 más 2.55 que necesite este sector 10 y así sucesivamente y voy llegando 15.92 yéndonos por este lado miren dice 2.75 3.75 y 4.77 pero aquí voy a tener un problema ¿ya? ¿cuánto me viene por aquí? 4.77 por aquí sale 1.02 o sea que por aquí vienen 4.77 ¿no? aquí salen 0.57 del propio tramo este 0.55 era del tramo 11.12 entonces están saliendo 1.02 ¿no? 4.77 y 0.55 eso es lo que sale y lo que viene de aquí es un caudal y aquí entonces la suma de lo que llega tiene que ser igual a lo que sale entonces aquí tendríamos nosotros 4.77 ¿no? el 4.77 1.02 que viene 1.02 ¿no? esta se salió de ahí 1.02 y 0.55 entonces caudal que sale 6.34 ¿cuánto es el que llega? ahí es la suposición entonces siempre en esto del método de cross hay que hacer suposiciones lo que hicimos nosotros en el método el método de allá decíamos 60 y 40 o 70 y 30 entonces aquí yo supongo lo que llega es lo que llega es es igual a lo que sale entonces lo que sale es 6.34 entonces lo que llega son 6.34 entonces yo digo 60% viene por aquí y 40% entonces entonces ¿qué sería? del 40% de 6.34 dice 2.54 por aquí y 3.80 entonces por eso aquí pusimos 2.54 y 3.80 esto ya sigue aquí 2.13 4.67 6.8 entonces dice lo que llega aquí 6.8 más 15.92 no eso es lo que llega lo que sale es 0.99 y lo que va por aquí entonces esto lo que llega es sería 6 más 15 21 21 y pico 22 y 0.93 23.71 o sea lo que llega es igual a lo que sale llega aquí 6.8 sale 15.92 y 0.90 23.71 23.71 no 23 más 2 66 23 26 37 por aquí igual y que tengo 36 37 litros por segundo la tubería aquí es 8 pulgadas entonces ya tendríamos nosotros la distribución de caudales entonces yo tengo ya los de acumulación de gastos entonces ¿cuál es el problema? que no sabemos los diámetros los los caudales ya a ver vamos a ver determinación entonces ya hemos hecho la acumulación de gastos dice para la determinación de los diámetros se podrá tener en cuenta los siguientes criterios este enorme Isfopale fue un instituto del gobierno hace muchos años que ellos sacaban normas y una de las normas pues era le decían a usted si los diámetros pueden ser de tanto decían los diámetros de las tuberías pueden ser de tanto dependiendo del caudal entonces dice la norma decía en ese caso pues nosotros estamos como no tenemos nada pues fijémonos algo que haya habido antes y que me dé criterio ellos tuvieron su criterio para establecer sus normas dice se recomienda una velocidad mínima de 0.45 metros por segundo acá se establece no establecen velocidades esta velocidad mínima está relacionada con condiciones económicas para no encarecer los conductos principales de los conductos de los circuitos de las redes entonces esa es una norma de vieja pero que tenía tiene criterio la velocidad máxima para zonas o poblaciones con topografía quebrada no sobrepasará los 3 metros por segundo dice usted dice no máximo 3 entonces si usted tiene el caudal ya lo tiene el caudal y la velocidad pues yo sé que los diámetros no pueden ser más de tanto entonces con caudal y velocidad yo puedo decir ah bueno una velocidad de 3 metros por segundo y un caudal de tanto entonces el diámetro es tanto entonces yo tendría ahí ya el diámetro más o menos para para esto dice la velocidad máxima para zonas o poblaciones con topografía relativamente plana no será mayor de lo indicado en la tabla 9 y 4 entonces decimos nosotros si el caudal es de 3 cuando la topografía es plana por ejemplo me dio 25 litros por segundo ah yo digo 25 entonces el diámetro dice de eso puede ser de 8 pulgadas si usted está para hacer que 25 digo 70 digo 70 son 86 el diámetro es de 10 pulgadas 8 litros por segundo ah 4 pulgadas 8 10 entonces puede ser el diámetro de 3 pulgadas por ejemplo aquí yo he dicho en la tablita esa que si yo digo esta es topografía 26 37 ¿qué diámetro? entonces digo si es topografía plana 26 37 entonces sería de 8 pulgadas ¿no? entonces aquí sería de 8 pulgadas entonces yo para topografía plana esta es topografía quebrada bueno entonces tenemos esta tabla que nos sirve pues de guía ¿no? de guía pero pero pues algo es algo peor es nada dice bueno estas son normas de tipo general dice en general hay 3 métodos para determinar los diámetros porque aquí tenemos caudales pero no los diámetros ya vamos a ver entonces dice para localidades en las cuales la topografía del terreno tiene pendiente uniforme se puede suponer que las líneas piezométricas sean paralelas a la línea del terreno y con esta condición se pueden fijar los diámetros se empieza desde el comienzo de la red esto es como hacíamos nosotros en 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 el cálculo de las redes malladas ¿no? cojo un punto cojo el otro y le calculo el valor de H y con ese valor de H y caudal y H determina el diámetro eso es simplemente esto con el caudal y el H determinar el diámetro para localidades en las cuales la topografía es quebrada con pendiente no uniforme se debe establecer las cotas piezométricas iniciales que garanticen las presiones mínimas en la red a partir de estas cotas piezométricas y con la distribución de gastos adoptados se puede establecer los diámetros de los conductos procesos sin eliminar a las redes ramificadas se calcula desde el tanque para localidades prácticamente planas y con muy escasa pendiente se puede fijar los diámetros por velocidad hablado de H entonces por ejemplo aquí yo digo este aquí vamos a hacer pendiente uniforme que nos vamos a vamos a hacer de aquí tengo la la cota del la cota de esta tengo longitud de 500 metros si yo le doy el diámetro el caudal si yo tengo el caudal ya en 500 metros si yo he establecido el caudal 36,7 entonces con esto y el diámetro el caudal yo puedo y la pérdida de carga pues yo puedo determinar el diámetro supongamos que es de 8 pues da bueno entonces tenemos esto podríamos decir algo como esto ¿qué tal si esta topografía esta cota es viene 60 55 54 y aquí esta es 55 56 57 58 por ejemplo sube entonces yo tendría una población que sube sube baja y sube entonces yo no puedo hacer pendiente uniforme de mí porque si yo hago pendiente en esa forma estoy bajando y después como vuelvo a subir entonces cuando la pendiente es no uniforme lo lógico es hacer lo que hacíamos nosotros en redes ramificadas coger esta cota y y todo referenciarlo a la cota más alta más alejada por eso le doy a este punto más 15 metros y entonces todo esto lo referencio a esta cota pisométrica porque si llega aquí llega acá pero si llega acá de pronto no llega aquí entonces eso es lo que tenemos son redes malladas imaginarias por eso nosotros hicimos un ejemplo un ejercicio y ustedes van a ver su ejercicio sobre esto bueno entonces vamos a ver con el cálculo de la de la del sistema bueno esto está que arde entonces vamos a iniciar por lo menos en algo debido a la topografía del terreno se siguió el ejemplo en el método número 1 para la determinación del seán se considera una presión mínima de la red de 15 metros por existir zonas comerciales para la determinación de los diámetros se toma el caudal máximo horario total que incluye el consumo industrial localizado para tuberías pvc rd41 digamos pero aquí viene fiesis 41 4 6 8 y 10 pulgadas si yo fuera a diseñar la 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 conducción tanque punto 1 de entrada pues yo diría que utilizo 8 pulgadas rd41 pero el problema es que de aquí en adelante los diámetros de 3 pulgadas no ya rd41 no existe y tiene que poner rd26 entonces decíamos 3 pulgadas rd26 punto 082 metros diámetro mínimo de la red matriz 3 pulgadas entonces dice cálculo del diámetro aproximado tanque 1 siempre debemos empezar por eso cota del tanque 79 longitud 500 metros cota en 1 60 más 15 75 porque en 1 tienen que tener la presión mínima altura disponible 79 menos 5 74 metros cabeza entonces que yo haría aquí para no poner mi jota disponible entonces tengo h tengo la longitud la longitud son 500 metros h la longitud 500 metros que más tengo el h la longitud el caudal no el caudal lo tengo que es 36 7 la temperatura del agua lo tengo y digo tubería pvc entonces tengo todo eso y voy en mi computador y la fórmula y calculo el h 4 metros pero perdón yo tengo el h 4 metros que es lo que hago que saco yo aquí yo meto las 4 metros entonces tengo todos estos valores que voy a calcular el diámetro entonces en vez de estar haciendo esto le meto los datos y me da que el diámetro es 737 me dio el diámetro pero que pasa que este diámetro no es comercial 737 sino el diámetro comercial es el inmediatamente superior 8 pulgadas entonces hago la misma que en redes ramificadas aquí estamos utilizando la fórmula de William Hassen pero yo podía haber utilizado la fórmula de Kohler inclusive puedo decir vea los accesorios que hay en esa conducción son tantos entonces yo puedo calcular bueno pero aquí me dio 8 pulgadas entonces aquí puedo decir yo fórmula de William Hassen no voy a meterle fórmula de de Kohler tubería PBCRD41 le voy a poner tubería PBCRD41 650 no me firme a mi me firme me sirve Ks igual a .0015 entonces si yo le meto 36.7 a un diámetro de 8 pulgadas ¿no? con con una con una longitud ¿no? de la longitud del tramo ¿no? era 100 metros por ejemplo por decir entonces o en ese caso eran 500 metros entonces yo le pongo L500 el valor de la pérdida de carga su T con diámetro 8 pulgadas y la longitud 500 metros H sub T yo no tengo que hacer todo esto nada de esto este J tampoco entonces me daría directo H sub T 225 entonces diría con la cota piezométrica en 1 es igual a 79 menos 225 la cota piezométrica en 1 es 76 25 presión en 1 76 75 menos 60 que es la cota que tengo yo allí me daría presión 16 75 ¿cuál es la mínima de ese? 16 metros bueno vamos a dejar allí y en la próxima clase vamos a determinar ya los diámetros y con los diámetros calculamos todos los elementos de diseño del sistema muchas gracias muy agradecido y como siempre energías positivas gracias